Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo dueño del propio vídeo. Capítulo 3. Imparable en contra de las protestas de Nora, Ophine había estado de acuerdo con Waze. Jaune debía mantenerse fuera de las peleas más duras incluso si eso significaba no estar con su equipo. Una parte de Nora ni siquiera estaba segura de por qué tanto alboroto. Neopolitan había sido un enemigo, uno que intentaba matar a Ruby. Eso tuvo que haber sido mucho menos traumático que matar piadosamente a Penny. Sin embargo, si bien podría ignorar el discurso sobre un patrón, si reconoció algunas diferencias que hablaban de preocupaciones adicionales. Matar a Neo no parecía un acto de desesperación como el de Penny. Por lo que Waze había dicho, Ruby la había golpeado, incluso si Neo no se daba por vencido. Esto fue más deliberado. Más frío. Y, sin embargo, aunque Nora sabía que Jaune estaba luchando, después de todo, por eso había buscado a Ophine, no creía que esta fuera la respuesta. Necesitaba a su equipo, no que lo mantuvieran alejado de quienes más lo conocían y amaban. Y estaba la pregunta de cómo lo tomaría. Jaune no era de los que se quedaban al margen, no cuando sus amigos se ponían en peligro. Al final resultó que, aunque cuestionó la decisión, pareció aceptarla sin mucha dificultad, aunque no le habían dicho todas las razones. Sin embargo, él era típicamente retraído, y como ella odiaba eso ahora era típico, y con sus rasgos aún ocultos detrás de ese casco, no tenía idea de cómo se sentía él realmente al respecto. Muy parecido a ahora. Si nos necesitas, nos llamarás, ¿verdad? Preguntó mientras estaban en el lugar de la reunión. El equipo JNPR había sido llamado nuevamente y Jaune no estaría con ellos. Habían estado peleando sin él durante más de una semana, por supuesto, pero no lo habían dejado atrás para hacerlo. No te preocupes, nosotros cuidaremos de él, dijo Coco arrastrando las palabras, mientras el resto de Xvi estaba cerca. Nora asintió, pero se centró en Jaune. Y tú, dijo, ganándose una mirada burlona. Si me necesitas, llámame, aclaró y le tendió la mano. Por un momento, ella estuvo confundida, pero luego estrechó su mano con la suya y la palma chocó contra la de él. Era un incómodo recordatorio de la última vez que habían compartido ese gesto, cuando él la envió a Bacuo, la última vez que ella lo había dejado atrás. Sin embargo, él dio pocas señales de reconocer esto, simplemente asintió y la soltó. Lo digo en serio, dijo, y miró hacia Ren también, de pie justo detrás de ella. Cuídate y llámame si me necesitas. Lo haremos, asintió Ren. Nora se unió a él, con la garganta demasiado ahogada para decir algo en voz alta. Con una mirada arrepentida hacia Jaune, se giró para seguir a Ren hacia su tarea. Todo estará bien, Nora, le dijo Ren en voz baja mientras se dirigían a la salida. Tal vez esto sea lo mejor. Jaune, Jaune claramente se enfrenta a algunos demonios. Nora resopló un poco en respuesta, pero no dio una respuesta tajante. Sabía que Ren solo estaba jugando al abogado de Grimm, y realmente no creía que Jaune estaría mejor sin ellos. Solo estaba tratando de pintar una sonrisa sobre la situación, de ver el lado bueno. Normalmente ese era su trabajo en su sociedad, pero no tenía el corazón para ello. Y tal vez tenía razón al ser optimista. No había razón para pensar que esto terminaría como la última vez que habían seguido sin él. Y a decir verdad, todavía no habían descubierto cómo ayudarlo. Emerald los estaba esperando junto a las escaleras que conducían a la ciudad. Sus ojos rojos se alzaron cuando se acercaron. ¿Cómo es alto y melancólico? Ella preguntó. Nora le respondió con una mirada asesina, pero vio que Emerald ya estaba haciendo una mueca ante sus propias palabras. Jaune es más o menos igual, respondió Ren más diplomáticamente. Lo siento, dijo Emerald después de un momento mientras caía junto a ellos. No quise decir, yo solo, ella visiblemente luchó por encontrar las palabras, antes de que pareciera darse por vencida. Siempre pensé que él era el más tonto de ustedes. Jaune siempre ha tenido un lado serio, incluso si estuvo mejor escondido en el pasado, dijo Ren mientras descendían. Pero incluso antes de Adlas, la pérdida había puesto a prueba su humor natural. Ren se volvió hacia Emerald y sus ojos parecían mirar a través de ella. La pérdida cambia a las personas. Emerald miró hacia otro lado, con los ojos nublados por sus pensamientos. Sí, dijo entrecortadamente. Supongo que sí. Nora no estaba segura de en qué estaba pensando Emerald, aunque Ren parecía saberlo. Ella simplemente se centró en el camino que tenían por delante. Su salida de la ciudad y su objetivo. Los condujo por las gradas de la academia, luego por la calle principal que dividía la ciudad y luego por las calles sinuosas. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Preguntó Esmeralda. Un viejo de Athe Stalker, dijo. A unas pocas millas de la ciudad. Nada que sea demasiado problema, pero al eliminarlo ahora, esperamos evitarlo. que otros Grimm se congreguen alrededor de él. Ella resopló al pensar en cuántos problemas les había causado el primero que mataron. El trabajo de una mañana. Es bueno saberlo, dijo Emerald encogiéndose de hombros. Luego miró a su alrededor. ¿Eh, chicos? Nora levantó la vista para ver qué había llamado la atención de la peliverde. La calle aquí se ensanchó hasta convertirse en una plaza que estaba incluso más concurrida que las calles estrechas detrás de ellos. Sin embargo, a diferencia de otras multitudes, esta multitud no los ignoró. Más de unos pocos les lanzaron miradas venenosas. Algunos llevaban pancartas o carteles, mientras un agitador estaba delante, con más carteles y banderines reunidos a su alrededor. Nora, comenzó Ren. ¿Por qué nos guiaste por el centro del antiguo distrito? Era la forma más rápida. Ella dijo. Además, la mayoría de las protestas tienen lugar en el centro de la ciudad o cerca del distrito de refugiados. ¿Pensaste que atravesar el semillero de apoyo de los manifestantes evitaría todo eso? Algo así, dijo. Quiero decir, no se lo esperarían. Supongo que no, dijo con una media sonrisa. Aún así, probablemente no deberíamos quedarnos. Siguieron adelante, ignorando los ceños fruncidos y las miradas agudas lanzadas en su dirección, acercándose al orador mientras éste alengaba a la multitud. Nuestra tierra ha sido despojada de sus riquezas, sus riquezas y su sangre misma por los forasteros que se han aprovechado de nuestro reino durante siglos. Y ahora, se espera que renunciemos incluso a la comida y al agua para darles la bienvenida a estos débiles. Aquellos que sólo pueden mantenerse en pie porque le quitan a gente mejor y más fuerte. No todos los que escucharon parecieron estar de acuerdo con las palabras del demagogo. Algunos murmuraron en voz baja mientras otros se escabulleron. Sin embargo, todavía había más que escuchaban con demasiada atención, asintiendo con la cabeza o aplaudiendo las palabras del tizón. Cuando aquellos en lugares altos tomen comida y agua de la boca de tus hijos, ¿qué dirás? ¿Lo aceptarás? ¿Te inclinarás dócilmente ante nuestros nuevos amos? ¿Llorarás? Será mejor que sigamos moviéndonos, dijo Emerald, mientras la multitud se volvía más ruidosa. Sí, admitió Nora, un poco desgarrada. Si estallase un motín, su presencia podría resultar útil. Por otro lado, su presencia podría desencadenar algo. Iremos por aquí, dijo finalmente, señalando su dirección hacia el norte a través de una de las calles. El distrito de Clarepad debería ser un poco más tranquilo, menos cero cero cero, vamos. Malatz le siseó a su compañero. El hombre se hacía llamar Slate, pero un nombre tan genérico probablemente era falso, lo que probablemente era una decisión inteligente en esta línea de trabajo. No la guardia grima a la que supuestamente se habían unido, sino su verdadera línea de trabajo y su verdadero empleador. Era tiempo de moverse. Esa cazadora extranjera se había llevado a su equipo antes de que las cosas se complicaran, pero Malatz sabía que estaba operando según un horario. Empujó el carrito cubierto fuera del nicho en el que lo habían escondido. Con la ayuda de Slate, se dieron la vuelta, empujándolo hacia el orrador y su audiencia, al menos algunos de los cuales ahora estaban adecuadamente entusiasmados. Por suerte, pensó, sabiendo que escenas similares deberían estar ocurriendo en todo el distrito. ¿No harás nada? ¿No lograrás estar a la altura del coraje de tus antepasados? Malatz y Slate empujaron el carro entre la multitud, apartando a algunos. Algunos en la multitud respondieron con burlas, pero el orador les hizo un gesto cuando Malatz llamó su atención. ¿O tomarás una posición? Levántate contra aquellos que se consideran nuestros gobernantes. Defiende a tus familias y a tu gente. ¿Defenderás a Baku? Slate retiró la lona, dejando al descubierto los brazos debajo. Cuando la multitud vio las espadas, los rifles de polvo y los explosivos debajo, contuvieron la respiración. Estamos asegurando este distrito. Bramor Malatz. Camino claro también. Y luego haremos nuestras demandas de una manera que debe ser escuchada. Nuestra gente libre, nuestra agua para nosotros. ¿Estás con nosotros? La multitud rugió. Menos 0-0-0, el equipo XVI esperó en el lugar de la reunión, acechando detrás de su carga inusual. Velvet siguió mirándolo, incapaz de decidir qué hacer con el chico que había conocido. Había crecido considerablemente desde Beacon, eso estaba claro, y de una manera bastante literal. Siempre había sido alto, aunque su encorvamiento en aquel entonces lo ocultaba bien. Ahora era aún más alto y también se había ensanchado, al menos hasta donde podía ver con su armadura en el camino. Pero eran las pequeñas cosas las que le preocupaban, la forma en que él apenas decía una palabra, o la forma en que seguía flexionando las manos. Ver esos guanteletes apretarse y abrirse sugería que estaba nervioso, o enojado. Recuerdo que este niño era mucho más hablador, la voz de Coco resonó en su mente, llevada hasta allí por la apariencia telepática de Fox. Velvet se maravilló de nuevo de que esas voces mentales sonaran tan reales cuando hablaban en su charla de equipo privada. Pensar que pensé en este tipo como el alivio cómico del equipo JNPR. Añadió Fox. Eso es un poco cruel, Fox, respondió Yasu Asi. Como ella, el resto del equipo XB acechaba detrás de Jaune. No, quiero decir como lo soy para ustedes. O Ruby Rose para su equipo. ¿Has hablado con la joven Rose últimamente? La voz mental de Coco intervino. No escucho muchos chistes. ¿Cómo han cambiado todos tan rápido? Preguntó Yasu Asi. No lo sé, Coco se encogió de hombros mentalmente. Quiero decir, hemos crecido, pero, algunos más que otros. Cállate, Fox, replicó Coco. Quizás sea una cuestión de kilometraje. Todos han cambiado, pero este tipo, él es, irreconocible, ofreció Fox. Exacto, Coco dijo. Y JNPR no lo llevará con él por alguna razón. Supuestamente recuperación, pero no puedo evitar sentir que estamos jugando a pasar el paquete, y el paquete sigue funcionando. Velvet hizo a un lado sus propias preocupaciones. No deberíamos quedarnos aquí hablando a sus espaldas. ¿A alguno de nosotros le gustaría? ¿Estás sugiriendo que dejemos que Jaune entre en esto? Preguntó Zorro. No. No me siento cómodo dejándolo entrar en nuestras cabezas. Así no funciona, Coco, respondió Fox. Bueno, todavía no estoy seguro. Realmente parece fuera de lugar. Si estamos un poco inseguros, tal vez sea mejor mantenerlo en reserva, ofreció Yasu Asi, suavizando las cosas. Pero entonces deberíamos hablar más en voz alta para que se sienta bienvenido. Coco aceptó claramente el punto y luego dio un paso adelante y habló en voz alta. Entonces, Jaune, esperamos recibir nuestra asignación pronto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que trabajas con un equipo como el nuestro? Ha pasado un tiempo, admitió, apenas volviéndose. Bueno, solo sigue mi ejemplo y estarás bien. Sé que eres el cazador calificado aquí, pero espero que aún podamos enseñarte un par de cosas. Jaune asintió pero volvió a quedarse en silencio. Coco se volvió hacia sus compañeros de equipo poniendo los ojos en blanco. Bien, creo que estoy delegando esto. Velvet, conocías mejor a los primeros, inténtalo. Velvet dio varios pasos hacia adelante, hasta situarse junto al chico. Lo siento, dijo, hablando. La cabeza de Jaune se giró bruscamente hacia ella, haciéndola retroceder por un momento, antes de recuperarse. Quiero decir, lamenté lo de pirra. Fue una gran pérdida. No he perdido a una pareja, pero solo puedo imaginar que me dolió. Miró hacia abajo y se quedó en silencio por un momento, antes de hablar. Gracias, dijo en voz baja. Sé que no fui el único que resultó herido. Ha habido demasiadas pérdidas para demasiada gente. Velvet colocó una mano reconfortante sobre su antebrazo blindado y sonrió pálida, aliviada de ver un rastro del viejo Jaune, incluso si se trataba de un tema tan grave. Descubrió como casi había perdido a su propio padre, ahora en el campo de refugiados, y vio como el dolor los marcaba a todos. Jaune permitió el toque, lo que consideró un progreso, pero luego Fox interrumpió su canal privado. Problemas a las tres, advirtió. Velvet vio a las chicas del equipo Ngo, Nebula, Dew, Gwen y Octavia, acercarse y suspiró mentalmente. Habían estado del lado correcto cuando la corona atacó, pero ella todavía les tenía poco cariño. Habían sido unos matones, todavía lo eran, que difícilmente les habían hecho sentir bienvenidos al venir a Shade. Tampoco podía olvidar que habían huido en lugar de defender a Vale durante la caída. Y luego estaba la voluntad de Octavia, de utilizar a los niños como cebo para los Grimm, bueno, bueno, mira lo que tenemos aquí. Dijo Nebula, con una falsa alegría llenando su tono. Zumbido de Nebula, respondió Coco. ¿Te quedaste sin gatitos para ahogar? La chica de cabello índigo resopló en respuesta. Vemos que has adquirido a alguien extra, se burló. Parece estar de moda para algunos equipos. Es solo temporal, habló Jaune inesperadamente. El equipo XVI siempre ha sido capaz. Supongo, respondió Dew, moviendo su cabello rubio con desdén. Más que todos estos atlesianos de todos modos. No soy atlesiano, soy baleano. Dew le dio una mirada a la figura blindada. Debería haberlo adivinado desde el momento en que me levanté, balean. ¿Tienes algún problema con los baleanos? Coco intervino. Algunos de ustedes han demostrado su valía, permitió Nebula, en cuanto a otros, sus ojos recorrieron a Jaune. Sí, bueno, la respuesta de Coco fue interrumpida cuando su pergamino emitió un tono repetido. Primero el de ella, luego todos los estudiantes. Esa es la señal de alerta, dijo Yasuashi, mirando su pergamino. Todos sus ojos se dirigieron a los escalones que conducían a la oficina del director. Será mejor que vayamos allí. Nebula y Coco intercambiaron miradas por un momento. Será mejor que lo hagamos, admitió Nebula. Se dieron vuelta, Coco liderando el camino mientras se dirigían hacia las escaleras. Por el rabillo del ojo, Velvet vio a Dew sacar su lanza, lo suficiente para hacer tropezar a Jaune. Ella abrió la boca para advertirle, pero antes de que pudiera decir algo, él esquivó hábilmente el obstáculo como si no estuviera allí. Nunca antes había estado tan seguro. ¿Fue suerte? No dio señales de haberlo notado, pero detrás de ese casco, ¿quién podría saberlo? Menos cero cero cero, sí, uno de mis equipos ya informó, dijo Teodore en voz alta en su pergamino, intercambiando una mirada con Oscar. Y ya hemos recibido demandas. Menos comida y agua para los atlesianos, por supuesto, y quieren que se libere a ciertos patriotas probados. Oscar pudo escuchar el murmullo de la otra voz respondiendo, aunque no pudo distinguir las palabras. ¿Quién crees? Dijo Teodore, respondiendo a alguna pregunta. Gillian Asturias encabeza la lista. Argumentan que al volverse contra Hax, demostró que había sido coaccionada para cometer los crímenes de su hermano. Otra pausa. Por supuesto que es podredumbre. Ella solo cambió de bando cuando todo se vino abajo. Ella solo está saliendo sobre mi cadáver. Teodore golpeó su escritorio mientras escuchaba al otro lado de la línea, antes de volver a hablar. Bueno, han bloqueado el antiguo distrito. En su mayoría civiles armados, pero reforzados por algún cazador renegado de la Guardia Green. Ya alerté a mis estudiantes. Podrían capturarlos, pero, Oscar observó como el rostro de Teodore parecía palidecer. ¿Qué quieres decir con Clearpad también? Bramó, apretando su pergamino. Pero Clearpad no lo es, ellos tienen, tengo que irme. Te devolveré la llamada. Teodore colgó y luego llamó a otro número. Vamos, Shante, contesta, murmuró. Algo anda mal, expresó Ophpín en la mente de Oscar. Ya lo entendí, pensó Oscar. Estoy seguro de que sí, respondió Ophpín. Pero hay algo más allá de esta revuelta, algo sobre el distrito Clearpad. Ella no responde, se dijo Teodore, aburrido. O no puede. ¿Qué es? Preguntó Oscar. Teodore lo miró y por primera vez pareció viejo. El profesor Rumpón le estaba custodiando algo, alguien muy especial en el distrito Clearpad. Esto no es solo una insurrección, es trabajo de Salem. Dios mío, dijo Ophpín, adivinando el significado de Teodore. No necesitaba decírselo a Oscar. Oscar también lo adivinó. Los estudiantes, comenzó. Tendremos que contenernos, insistió Teodore con expresión tensa. Los usaré para mantener el perímetro, pero me temo que si no tengo cuidado corremos el riesgo de perderlo todo. Necesitamos a alguien que pueda moverse rápida y silenciosamente. Invierno, sugirió Ophpín, excepto que ella está lidiando con ese nido al oeste con el equipo Ruby. Y ella no lo hace precisamente en silencio, aunque es posible que necesitemos una doncella para esto. Oh. Se detuvo al ver que Oscar ya había tomado su pergamino y comenzó a llamar. Por supuesto, buena elección. Oscar mantuvo el pergamino cerca de su oído, hasta que una voz áspera respondió. Crow, dijo, tenemos problemas. Menos 000, Nora, Ren y Emerald habían abandonado el antiguo distrito, pero las cosas no habían cambiado para mejor. En comparación, las calles del distrito Clearpat eran demasiado claras, como si hubieran sido repentinamente abandonadas. La gente está asustada, dijo Emerald, mirando las ventanas a ambos lados. Muchas estaban cerradas y de vez en cuando había algún rostro mirando hacia afuera. Y creo, creo que escuché disparos, añadió Ren. ¿Que donde? Preguntó Nora. Es difícil saberlo, dijo. Algunos adelante, otros atrás. No suena cercano ni sostenido, pero, pero aún así son muy malas noticias, finalizó Emerald. Hicieron una pausa, ante una pérdida repentina, cuando de repente cada uno de ellos emitió un tono repetido. Todos rápidamente sacaron sus pergaminos. Es una alerta de la academia, dijo Ren, mirando la pantalla, pero no hay detalles. Pero debe ser algo importante si nos lo enviaron a nosotros también. ¿Qué hacemos? Preguntó Emerald. Hubo una serie de explosiones, suficientes para que Nora las distinguiera. Miró a Ren y se encontró con sus ojos rosados. Eso estuvo mucho más cerca, coincidió, señalando una calle lateral. En algún lugar en esa dirección. Vamos, les ordenó, apresurándose por la curva, ansiosa por llegar al fondo de esto. El ruido pareció disminuir a medida que avanzaban, pero Ren logró guiarlos por el siguiente par de cruces estrechos. Corrieron durante varios minutos hasta que llegaron a una bifurcación. ¿En qué dirección? Le preguntó a Ren, quien parecía inseguro. Creo que tampoco, intervino Emerald, parándose un poco atrás y mirando hacia un callejón. Creo que vino de ahí abajo. Nora se volvió, se unió a ella y se dio cuenta de por qué Emerald había adivinado lo que ella había hecho. El callejón era más largo de lo que parecía y daba a varios almacenes. Pero a medio camino, frente a una entrada, vacían varios cuerpos. Sacaron sus armas y se acercaron, manteniéndose rápidos pero corriendo más silenciosamente. Al acercarse, Nora vio que varios de los cadáveres eran de cazadores que no conocía. Y ahora no lo haría, supuso, lamentando la casual pérdida de vidas. Y el tercero, es el profesor Rumpole. Ren Siseo. La pequeña profesora yacía boca arriba, con varias heridas graves. Ren se arrodilló a su lado y le puso la mano en el cuello para comprobarle el pulso, pero luego negó con la cabeza. Otra fatalidad. Luego tomó un saí dorado que yacía sobre su pecho, sosteniéndolo con un poco de cautela al principio. Luego lo agarró con más firmeza y lo miró de cerca, con una expresión de sorpresa en su rostro. Creo que en realidad es oro, dijo confundido. Le dio la vuelta a la hoja, mostrando que no tenía ninguna marca. Esto no la mató. ¿Por qué dejarlo? Es un mensaje. Nora se dio cuenta. No sé de qué, pero claramente no es amistoso. Miró la entrada del almacén, una que había sido claramente forzada por la forma en que las puertas casi habían sido arrancadas de sus bisagras. Un letrero de madera andrajoso todavía colgaba sobre la maltrecha entrada, anunciando que el almacén era algo llamado Solstice Guild. Será mejor que pidamos ayuda. Ya estoy en eso. Emerald tenía su pergamino en la oreja, pero luego negó con la cabeza. No puedo comunicarme. Oscar está comprometido. También Teodore, dijo Ren, comprobando con su propio pergamino. Entonces tendremos que seguir intentándolo, con una expresión fija en su rostro, Nora comenzó a caminar por la entrada, Ren y Emerald justo detrás de ella. Se arrastraron, tratando de mantenerse lo más silenciosos posible, mientras atravesaban la primera antecámara hacia un segundo pasillo. Era evidente que varias habitaciones laterales a la izquierda habían sido saqueadas, mientras que a la derecha había una pequeña escalera que conducía hacia arriba. Al final del pasillo, unas grandes puertas, integradas, a diferencia de las exteriores, pero abiertas, conducían al almacén. Ren se llevó un dedo a los labios y señaló hacia ellos. Nora aguzó el oído y pudo oír varios golpes fuertes. Alguien estaba apartando los muebles con prisa y descuido. Según lo que habían visto hasta ahora, dudaba que fuera completamente inocente. Hizo un gesto a los otros dos, preparándose para guiarlos hacia adelante. Si quienquiera que hubiera matado al profesor Rumpole, probablemente era muy fuerte, pero tal vez podría derrotarlo. Emerald sacudió la cabeza y de repente señaló hacia arriba. Nora la miró confundida, pero Ren asintió. Nora se acercó y Emerald le susurró al oído. Hay algunas peleas arriba. Si los asesinos están buscando algo. Nora se dio cuenta de lo que estaba diciendo y supuso que un ex ladrón tendría buen instinto a este respecto. Es mejor conseguir lo que sea que estuvieran buscando los asesinos del profesor Rumpole antes de llegar a ello. Hizo un gesto hacia los escalones y lentamente avanzaron hacia ellos. Subieron sigilosamente los escalones de madera, teniendo cuidado en cada paso para que una tabla errante no revelara su posición. Salieron a un rellano al que daban varias puertas. Ren señaló la puerta más a la derecha y se escabulleron hacia ella. Nora abrió suavemente la puerta con magnil. Más allá había una pequeña habitación, con una pequeña ventana redonda que daba a los edificios circundantes. En el otro extremo había un escritorio en desuso, mientras que varios cofres estaban alineados en la pared derecha. Había una pequeña cama junto a la pared interior a su izquierda, pero había pocas señales de que hubiera alguien allí. Nora se giró, a punto de pedir opinión, cuando oyó otra pelea procedente de debajo de la cama. Lentamente se movió desde la puerta hasta el costado de la cama, manteniendo un ritmo constante para no alarmar a su objetivo. Tenía su arma en la mano, pero dudaba de que aquello fuera una amenaza. Se arrodilló y miró debajo de la cama. Un rostro pequeño y manchado de lágrimas la miró. Una joven claramente aterrorizada. Está bien, dijo en voz baja, sombríamente consciente de que en muchos sentidos no podía ser así. No estamos con ellos. Vamos a llevarte a un lugar seguro. Era consciente de que Ren estaba arrodillado junto a ella, aunque mantuvo la distancia. ¿Conoces a Teodoro? Ella adivinó. ¿Tío Teodore? Dijo la niña en voz baja. Ella parpadeó. Sus ojos se abrieron de nuevo, pero esta vez sus ojos verdes estaban iluminados con pequeños fuegos. ¡Oh mierda! Ren se tensó y tomó su pergamino nuevamente. Intentó llamar, pero luego negó con la cabeza. Aún no puedo comunicarme. Aún no puedo comunicarme. Necesitaban ayuda desesperadamente, ya que Nora se dio cuenta precisamente de lo que podría estar en juego aquí. Cogió su propio pergamino y llamó a un número que aún no habían probado. Respondió después de solo un par de timbres. Jaune, necesitamos tu ayuda, menos cero 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 cero, toda la academia Shade había sido desalojada, pero de todos modos los estudiantes estaban muy dispersos. Se habían desplegado en un perímetro alrededor de los distritos ocupados, pero había un número limitado de estudiantes. Por lo tanto, muchos de los equipos estaban situados como lo estaba el equipo Kfri, aislados y acurrucados en una terraza en la azotea, mirando a sus enemigos. Coco estaba hablando por su pergamino. Sí, es una tontería, Ars. Mantener el perímetro pero no atacar. No me gusta que me retengan, especialmente contra la escoria coronaita. ¿Corona? Jaune le preguntó a Velvet. Ellos, señaló hacia las figuras armadas que podían ver a varios tejados de distancia. Al igual que los estudiantes, ellos también estaban en una azotea, aunque en este caso en el límite del propio distrito Clearpat. A otros se los podía ver más lejos y ya habían podido identificar a otros que ocupaban barricadas en las calles que conducían a los distritos. Intentaron apoderarse del reino hace unos meses. Estas personas no se han llamado a sí mismos la corona, amonestó Yarsuashi, el hombre grande agazapado detrás de una pared de estuco que apenas lo ocultaba. De todos modos es lo mismo, interrumpió Coco, alejándose de su llamada de pergamino. Vacuo sobre todos, muerte para los otros reinos, bla, bla, bla. ¿Quieren que Iglian salga? Simplemente no quieren el nombre debido a todos los asesinatos y secuestros. Parece que algunas personas lo olvidaron rápidamente. ¿Están desesperados? Ofreció Yarsuashi. Todavía no deberían olvidar. Coco escupió. Ella volvió a su llamada. ¿Estás en nuestro flanco izquierdo? Bien. En su mayoría parecen civiles, observó Velvet, volviendo su atención a las figuras en la distancia. No, eh. Fox habló, su largo cabello cobrizo se agitaba hacia adelante y hacia atrás mientras sacudía la cabeza. Hay usuarios de aura allí. No tantos, pero los suficientes como para cortar a cualquiera que se equivoque. Es posible que sus ojos blancos no vieran, pero Fox tenía una capacidad casi insuperable para percibir el aura. Es por eso que, enfatizó Coco, mientras guardaba su pergamino, deberíamos mudarnos ahora. No pueden enfrentarse a todos los estudiantes a la vez. Acabaríamos con esta chusma en menos de una hora. Entonces, ¿por qué no lo somos? Preguntó Zorro. ¿Por qué Teodore lo dijo? Dijo la fasionista con un suspiro. No me gusta, pero fue bastante explícito. Algo ha asustado al viejo. Yatsuashi miró hacia arriba. Tal vez solo quiere evitar luchas internas. Tal vez, dijo Coco de mala gana. Bueno, el equipo Abrn está en nuestro flanco izquierdo si comienzan los problemas. Nos coordinaremos con ellos si, sonó un pergamino. Les tomó un momento mirar confundidos a su alrededor hasta que se dieron cuenta de que era el de Jaune y él había respondido. El hombre con armadura se quedó de pie, escuchando atentamente al otro lado. Está bien, Nora, la ayuda está en camino, dijo, finalizando la llamada y los miró. ¿Dónde está el gremio Solstice? Preguntó, colocando su vaina en su antebrazo izquierdo. Ahí dentro, Coco señaló el distrito ocupado. Más bien de esa manera, señaló Belbet en ángulo, con una sonrisa de disculpa hacia Coco. Su memoria fotográfica le permitió no tener que adivinar, recordando la ubicación en un mapa. Aunque podrás localizarlo en tu pergamino. Gracias. Jaune se puso de pie y comenzó a caminar hacia el borde del techo. Eh. ¿A dónde vas? Gritó Coco. El hombre siguió caminando. Para ayudar a mi equipo. Solo. Te matarán. Dio media vuelta cuando llegó al borde. Pueden intentarlo. Y se tiró. Menos cero cero cero, silencio, le dijo Nora a la niña mientras la ayudaban a salir de debajo de la cama. Tenemos que estar en silencio. ¿Puedes hacer eso? La niña asintió, su cabello rubio rizado moviéndose de arriba a abajo. ¿Cómo te llamas? Amanecer. Está bien Dawn, soy Nora, este es Ren. Le hizo un gesto a su compañero. Ahora, ¿por qué no te subes a mi espalda y te llevaremos con tu tío Teodore? Nora se giró y permitió que la niña se subiera a su espalda. Mantén los brazos apretados, puede que necesite una mano libre. Dawn se aferró como una lapa mientras lentamente se retiraban de la habitación. Nora pudo sentir a la niña tensa cuando vio a Emerald en el rellano, pero apretó la mano que estaba usando para sostenerla para tranquilizarla. Está bien, ella es Emerald, ella está con nosotros. Emerald la miró extrañada, pero luego asintió con una media sonrisa. Vamos, articuló en voz baja. Se arrastraron hacia las escaleras, pero luego se congelaron cuando escucharon un crujido. Primero uno, luego otro, luego una carrera cuando alguien subió corriendo las escaleras. Antes de que tuvieran tiempo de esconderse en otra habitación, apareció un hombre alto y delgado con cabello gris y piel pálida, vestido con una chaqueta de cuero. Era alguien a quien conocían muy bien. Mercury Black. Ex subordinado de Cinder, ex socio de Emerald, y agente de Salem. Comenzó a aplaudir lentamente mientras caminaba hacia ellos. Esta es una reunión bastante inesperada, se burló. Aunque parece que encontraste nuestro objetivo. Miró a Dawn y la niña tembló. Dos hombres más, vestidos con ropa tosca, uno con lo que parecía una escopeta y el otro con un rifle, aparecieron detrás de Mercury y tomaron posiciones a los flancos. Nora retrocedió y se dirigió hacia las puertas del otro lado. No había manera de salir de esa pequeña habitación. Bueno, no la vas a conseguir. Mercury la ignoró y dirigió su atención hacia Emerald. Te lo dije, dijo. No podemos detenerla. Bueno, sé que es mejor desobedecer las órdenes de Salem. Si tan solo hubiera sabido lo mismo. Está tratando de destruir el mundo, idiota. Esto otra vez. Mercury casi se echó a reír cuando el trío avanzó hacia ellos. Tyrion básicamente lo admitió. Tyrion está loco. Aunque supongo que ni siquiera él está tan loco como para saltar al lado perdedor. Lanzarse cuando Salem acaba de destruir Adlas es un movimiento bastante estúpido, ¿eh? Como descubrió a Cell. Cállate. Emerald respondió. No digas su nombre. ¿Por qué? ¿Porque el tipo grande fue lo suficientemente estúpido como para que lo mataran? Él realmente se preocupaba por nosotros. Murió salvándome. Si tan solo, como dije. Un idiota. Emerald prácticamente gruñó, su mirada llena de lágrimas dirigida directamente a Mercury. De repente miró alarmado a su alrededor. Se fueron. Dijo uno de los hombres. Ir. Emerald instó al mismo tiempo, con una expresión de concentración en su rostro. Es una ilusión, todavía están aquí. Gritó Mercurio. No puede cubrirnos a los tres por mucho tiempo. Abran fuego. Nora se hizo a un lado cuando los hombres comenzaron a disparar, sus movimientos un poco limitados por el pequeño bulto que llevaba en la espalda. El espacio era demasiado reducido para sus granadas, pero tenía un brazo libre y aún podía blandir a Magnil. Ren la estaba cubriendo, mientras Emerald avanzaba, casi lo suficiente para pasar junto al trío. Y entonces Emerald salió despedida cuando un objeto chocó con su cabeza. Mientras se desplomaba, con la concentración rota, Nora se dio cuenta de que los tres hombres podían verlos una vez más. Dejaron de disparar y los dos pistoleros se contentaron con mantener sus armas apuntándoles. Pero cuando Ren acudió en ayuda de Emerald, fue una cuarta figura la que mantuvo la atención de Nora. Ah, este debe ser el lacayo errante de Cinder. Dijo la mujer mientras subía a las escaleras. Primero apareció su ondulado cabello castaño rojizo, marcado por una raya plateada y rematado por un extraño par de gafas, luego sus ojos dorados y su rostro pecoso. Estaba claramente en forma, una cazadora, con un traje que dejaba gran parte de su abdomen y piernas al descubierto, lo suficiente como para exponer un tatuaje negro que recorría el lado derecho de su cuerpo. Pero lo que llamó la atención de Nora fue el Sai que flotaba junto a ella. El objeto, otro Sai, aunque de diferente marca, que había golpeado a Emerald voló hacia la nueva mujer. Los dos Sai flotaban a cada lado, el par disparejo flanqueando a este nuevo enemigo. Tú mataste a Rumpole, se dio cuenta Nora. Ella me quitó algo, la mujer esbozó una sonrisa de satisfacción. ¿Haces eso en Baku hoy mueres? Parece que estás tomando algo por tu cuenta. Oh, me gustas, se rió la mujer. Bueno, aquí o eres lo suficientemente fuerte como para conservar lo que tienes, o no lo eres. Miró a la niña asustada que se aferraba a la espalda de Nora. Y ella no lo es. ¿Carmín? Empezó uno de los hombres, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. No es necesario que mueras aquí hoy, dijo Carmine. Ustedes tres pueden irse. Todo lo que quiero es en ella. Señaló a Gaun. Bueno, es una oferta amable y todo eso, dijo Nora, mirando a Ren mientras ayudaba a Emerald a ponerse de pie. Había una puerta justo a su derecha, y esperaba más allá de toda esperanza que pudiera haber una salida por allí. Pero me temo que tendré que rechazarlo. Golpeó a Magnilde hacia un lado, rompiendo la puerta en astillas. Menos cero cero cero, vamos. Coco lloró mientras corrían por los estrechos callejones. Si nos acercamos más, corremos el peligro de comenzar esa pelea que Teodore no quiere, pensó Fox. No podemos dejar que lo maten. Coco respondió, saltando varias cajas. No lo sé, pensó Velvet con incertidumbre, él es diferente. Coco se detuvo al final del callejón y se dio la vuelta. Maldita sea V, vimos como el niño peleó en Beacon. Tal vez aprende rápido, pero aún así lo matarán si intenta enfrentarlo sin ayuda. Se giró cuando los demás la alcanzaron y vio una calle ancha que dividía este distrito del otro. Jaune estaba cruzando la calle, en el camino que Velvet lo había enviado, hacia una puerta de madera. Una multitud variada con rifles permanecía en las paredes de arriba, mientras la puerta se estremecía mientras aparentemente otros trabajaban para apuntalarla. No te acerques más, balean. Gritó un hombre, un renegado de la guardia Grimm. Te lo advertimos. Jaune no dio un paso. Voy a ayudar a mis amigos. Apártate de mi camino. Uno de los crounitas abrió fuego con un rifle y el resto se unió. Una lluvia de balas golpeó a Jaune, su aura brillaba mientras protegía los golpes. Y, sin embargo, siguió avanzando, sin más obstáculos que si caminara bajo la lluvia. Pero Velvet no se dejó engañar. Esos rifles pueden ser viejos, pero aún así tenían una gran potencia, e incluso con aura, suficientes de ellos sumarían. Y, sin embargo, Jaune no se detuvo. Llegó a la puerta y la miró por un segundo. Desde este ángulo, los que estaban en las paredes no podían conseguir un buen tiro, pero ese consuelo solo podía durar un momento. Jaune, vuelve aquí. Gritó Velvet. Él no respondió y ella notó que no mostraba el nerviosismo que había mostrado antes, como si todo hubiera sido resuelto por una resolución repentina. El paquete había dejado de funcionar. Su pierna brilló por un momento y luego pateó. Con un estrépito, las puertas volaron de sus bisagras, atravesando a los rebeldes que esperaban hacia el patio más allá. Jaune cargó contra la multitud dispersa. Un cronita intentó levantar su rifle, pero Jaune estaba sobre él y un puñetazo feroz hizo que el hombre retrocediera con un crujido. Otro avanzó con un cuchillo. Jaune agarró el brazo y lo rompió mientras el hombre gritaba. Un tercero fue rechazado y se estrelló contra la fuente en el centro del patio. Gran parte de la multitud que tenía delante se rompió ante esto, aunque el cuerpo de Jaune parecía brillar por todos los disparos que estaba recibiendo, lanzados sobre él por aquellos en el techo que rodeaba el patio. Otros grupos de coronas comenzaron a unirse a ellos desde los edificios vecinos, sumando su fuego a la refriega. Y a medida que el equipo X-3 avanzaba, podían ver a los propios usuarios de aura de los cronites respondiendo, y a los luchadores más experimentados cayendo al patio. Uno dio un paso adelante con lo que parecía un arma personalizada particularmente cruel y levantó un cañón brillante. Jaune. Velvet trató de advertirle, consciente de que cualquier aura debe estar cerca de su límite, pero fue demasiado tarde cuando una llamarada salió del lanzallamas, bañando el lugar donde había estado Jaune. Ella se quedó horrorizada, pero entonces dos brazos brillantes surgieron de la vorágine ardiente, agarraron el arma y se la arrebataron de las manos al sorprendido cazador. Con un movimiento, estrellaron el arma contra su dueño, rompiéndola y enviándolo volando por el patio. La forma blindada de Jaune emergió de las llamas que se disipaban como un demonio vengativo. En medio de gritos de terror y alarma, más lucharon, mientras la lluvia de disparos nunca cesaba. Sin embargo, Jaune avanzó a grandes zancadas, atravesando la columnata circundante a la derecha. Con un movimiento de su brazo izquierdo, Jaune desdobló su escudo, bloqueando parte del fuego entrante. Un cazador lo atacó. Jaune estrelló el borde de su escudo hacia arriba en la mandíbula del hombre, luego, justo cuando el hombre retrocedió, golpeó la parte inferior del escudo contra su tambaleante enemigo, arrojándolo al suelo mientras su aura se rompía. Otro le salió al encuentro con la espada en alto. Jaune lo agarró por el cuello con una mano brillante y lo levantó en alto. Lo arrojó contra una de las columnas, rompiendo el pilar y destrozando el aura del hombre. Mientras el hombre se desplomaba, Jaune recogió la espada y pareció detenerse solo por un momento para probar su equilibrio. Varios enemigos comenzaron a dispararle a Jaune desde el otro extremo del patio, detrás de un carro repleto de municiones. Otros seguían acercándose, con las armas preparadas, lanzando gritos cada vez más desesperados. Jaune se acerca a ellos y golpea a uno de los atacantes en la cara con un escudo brillante. Siguió con un corte, enviando a este enemigo hacia abajo mientras su aura también parecía agrietarse como si nada. El segundo intentó destripar a Jaune con una lanza, disparándole al mismo tiempo, pero Jaune simplemente recibió los golpes y tiró de la lanza hacia él. El hombre fue lanzado hacia adelante. Jaune golpeó su casco contra la cabeza del hombre con un crujido, rompiendo el aura con una salpicadura roja. El hombre cayó con un aullido de dolor, dejando a Jaune avanzar firmemente hacia adelante, brillando, hacia el enemigo restante. Mientras Velvet observaba el caos en silencio atónito, también lo vio con otros ojos. Su apariencia, el verdadero poder de su memoria fotográfica, le permitía aprender y recordar el estilo de lucha de cualquiera que veía. Y Jaune nunca había peleado así en Beacon, aunque se necesitaba poco de su talento para verlo. Vio un rastro del difunto Pirranicos en su manejo de la espada, pero estaba enterrado profundamente en su interior, cubierto por algo primitivo. Y había una diferencia vital en la forma en que lucharon. La chica invencible se esforzó por no ser golpeada nunca, y lo logró de una manera que ni siquiera Velvet pudo duplicar. Pero Jaune, Jaune estaba potenciando los golpes de los enemigos. Los tomó, pero no cayó. No invencible. Imparable. Ese hecho estaba empezando a darse cuenta de sus oponentes, a medida que más huían atemorizados. Un renegado corrió hacia adelante, blandiendo la culata de su rifle en un intento de derrumbarse en la cabeza de Jaune. Jaune apartó el arma con su escudo y golpeó con una rótula blindada el estómago del hombre, enviándolo a gemir al suelo. Una ráfaga de disparos comenzó a caer sobre la brillante figura de Jaune. El equipo de bomberos junto al carro ya había preparado una ametralladora más pesada y había disparado en modo automático. Jaune se detuvo. Se arrodilló junto a uno de los rebeldes caídos y recogió algo. Levantándose, lo arrojó formando un arco hacia el carro. El equipo de bomberos vio el lanzamiento y gritó alarmado, saltando al reconocer sus propias granadas. La explosión hizo estallar el carro, la explosión atravesó las municiones mientras el polvo se evaporaba, provocando una explosión de fuego que envió una columna de llamas ondulantes al cielo. ¿Qué hacemos? Yatsuashi exhaló, observando el caos. Los disparos disminuían a medida que más rebeldes corrían, pocos estaban preparados para intentar oponerse a Jaune mientras seguía avanzando. Algunos intentaban reagruparse al final del patio, pero Jaune ya casi había terminado, y poco le impedía llegar a las calles más allá. Coco se bajó las gafas de sol, entrecerró los ojos y luego sus labios formaron una sonrisa robuna. Terminamos lo que él empezó. ¿Qué? Dijo Fox, lo suficientemente sorprendido como para hablar en voz alta. Pero Teodore, quería evitar una pelea, pero los tiroteos ya comenzaron, dijo. Ark ha derribado este lote, si nos movemos ahora podemos arrestarlos. Coordinamos con Abram y podemos enrollar la línea. Ante la mirada de Velvet, Coco se encogió de hombros. Es más fácil arrepentirse que pedir permiso. ¿Ahora quieres que esta basura vuelva a aparecer o la encerramos como se merece? El equipo Xvi avanzó, moviéndose para asegurar a los crounites caídos, mientras Coco llamaba a Arslan. Mientras lo hacían, Velvet vislumbró fugazmente a Jaune saliendo del patio por el otro extremo, todavía en rumbo directo hacia el gremio Solstice. Menos cero cero cero, Nora se había sumergido en la habitación, tanto como pudo cuando estaba tan ocupada, y Ren y Emerald pudieron seguirla. Como esperaba, era más grande, con más espacio para maniobrar y una ventana lo suficientemente grande por la que podían escapar. Desafortunadamente, su enemigo también se dio cuenta de eso. Mantén la ventana tapada. Ordenó Carmine, y el área se inundó con rondas de polvo que atravesaron el área y las paredes. Los demás probablemente podrían haberlo logrado de todos modos, pero Nora no podía arriesgarse. No con un niño de cinco años atado a su espalda. Y por eso los demás tampoco se fueron. En cambio, todos terminaron acorralados lejos de la ventana, refugiándose detrás de algunos de los pocos muebles que cubrían esta habitación. Emerald detrás de un archivador más cerca de la ventana, Ren detrás de un pesado escritorio de caoba que se encontraba en el centro de la habitación. Nora buscó un lugar para esconder a Dawn, pero había poco espacio que fuera realmente seguro, con solo una estantería para brindarles una pequeña cobertura. Su mejor opción era eliminar a algunos de sus atacantes y luego dirigirse hacia la ventana. Y si el primero en cargar hubiera sido uno de los forrajes, habría imaginado sus posibilidades. Sospechaba que podría enfrentarse a uno de ellos sola fácilmente. Pero Mercury fue el primero en cruzar la puerta, arremetiendo mientras sus compañeros proporcionaban fuego de cobertura. Fue hacia Ren, corrió hacia adelante y levantó la pierna para dar una patada. Ren bloqueó el golpe, pero luego fue lanzado hacia atrás cuando la bota de Mercury disparó. Nora saltó hacia adelante, tratando de ayudar a Ren, pero luego tuvo que saltar hacia atrás cuando un Sai se abrió paso en el aire frente a ella. Pronto todo lo que pudo hacer fue concentrarse en los Sai sentrantes, esquivándolos o bloqueándolos con un movimiento de Magnil. Uno casi golpea a Dawn, quien chilló alarmada y apretó con más fuerza. Está bien, pequeña, te sacaremos de esto, jadeó Nora, esperando estar diciendo la verdad. El segundo Sai se abrió paso hacia ella y, incapaz de esquivarlo ni de levantar a Magnil da tiempo, Nora decidió aguantar el golpe ella misma en lugar de arriesgarse a que golpeara a Dawn. Se sintió como un puñetazo fuerte golpeando su aura. Ella recibió el golpe, pero sabía que no podría seguir así. Miró a sus compañeros de equipo, deseando que su situación fuera diferente. No lo fue. Los dos secuaces habían logrado encerrar a Emerald, usando una ráfaga de fuego de sus armas para evitar que ella usara su apariencia. Incluso si lo hubiera logrado, habría sido alcanzada por la tormenta de balas. Ren había logrado protegerse de algunos de los golpes de Mercury y recibió algunos suyos, pero Mercury era el mejor luchador. Golpeó a Ren en el torso, una vez, luego dos, luego se inclinó hacia atrás, balanceándose sobre su propia mano por un momento mientras usaba ambos pies para patear a Ren, usando sus botas para aumentar el golpe. Ren fue lanzado hacia atrás y, para horror de Nora, su aura parpadeó y murió cuando se estrelló contra la pared y se desplomó. Mercury se acercó rápidamente, colocó una bota en el pecho de Ren y miró directamente a Nora. La chica, ahora. La lucha disminuyó, cuando Carmine detuvo sus propios ataques y entró en la habitación con una sonrisa. Sus dos lacayos también habían dejado de disparar y Nora notó con preocupación que su propia aura parpadeaba. Ren captó su mirada, pero Nora negó con la cabeza, incapaz de contemplar lo que estaba sugiriendo. Ella no podía perderlo a él también. ¿Qué va a hacer? Dijo Carmine, su presencia exudaba presunción. Hoy tienes que dejar a alguien atrás. ¿Por qué un extraño? Nora no podía hablar. No podía sacrificar a Ren y no renunciaría a Gaun. Ella simplemente no podía. La pierna de Mercury se la deó audiblemente. Nora abrió la boca, sin saber qué iba a decir, cuando un pergamino empezó a sonar. Después de algunas miradas compartidas de confusión, quedó claro que era el de Carmine. ¿No vas a entender eso? Preguntó Nora. Lindo, se burló Carmine, pero dio un paso adelante, ignorando la llamada. Un fuerte estruendo, como un trueno, pasó sobre ellos. Nora miró por la ventana y pudo ver una gran bola de fuego elevándose. Tampoco muy lejos, según los cálculos de Nora. Hablando como conocedora de las explosiones, podía admirar el arte, aunque fuera un poco básico. Teodoro no debería haberse movido tan rápido, murmuró Carmine, sacando su pergamino y respondiendo. ¿Qué es? Exigió. Nora no podía entender lo que decían, pero por el ritmo del balbuceo les entró el pánico. Ella mantuvo una sonrisa en su rostro. ¿Un caballero baleano? Carmine dijo enojado. La esperanza se disparó en el corazón de Nora. Ella intercambió una mirada significativa con Ren. Solo tenían que aguantar. Solo necesitamos unos minutos más. Gánanos tiempo. Ordenó Carmine, colgando. Dirigió su atención nuevamente hacia Nora. ¿Ahora, dónde estábamos? Nora abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, Ren se movió. Empujó la pierna de Mercury a un lado, la explosión apenas lo rozó y se elevó hacia arriba. Logró darle un puñetazo en el estómago a Mercury, pero el aura del hombre todavía estaba activa y Mercury lo derribó. Nora se abalanzó hacia adelante sin pensar, pero los dos Saiz la golpearon, haciéndola caer de rodillas y destrozando gran parte del aura que le quedaba. Carmine hizo una muca mientras Nora se recostaba, tratando de proteger a Raun con su propio cuerpo. Eso te va a costar, le dijo Mercury a Ren, y Nora intentó reunir las fuerzas que le quedaban, con Sai o sin Sai. Mercurio. Esmeralda gritó. Respondió Mercury, sin girar la cabeza. Puedes irte, ¿sabes, Emerald? Solo corre. No puedo arreglar las cosas con Salem por ti, pero no tengo que decir que te vi. Solo vete. Nora vio los asustados ojos rojos de la niña. Emerald estaba asustada, eso estaba claro. Pero ella controló su rostro. No puedo. Que así sea, respondió Mercury, con la pierna suspendida sobre Ren. La sala contuvo la respiración. Sonó otro pergamino. Un tono bastante alegre, esta vez, que Nora conocía bien. Todos los ojos se volvieron hacia ella. ¿No vas a entender eso? Preguntó Carmine con voz cortante. ¿Oh, puedo? Preguntó Nora. ¿Podría ser alguien importante? No claro que no. Carmine gruñó, antes de que el sonido del exterior la distrajera. Se volvió, como los demás, hacia la ventana. Explotó, el cristal se hizo añicos, cuando un trozo de metal reluciente lo atravesó. Casi más rápido de lo que el ojo podía ver, se estrelló contra uno de los cazadores renegados, agarrándolo con una mano brillante y estrellándole la cara contra una rodilla blindada, rompiendo su aura y haciéndolo volar. El otro cazador se abalanzó, pero la figura acorazada esquivó el golpe y lo agarró por el cuello. Al girar, aplastó al la cayó contra la pared, astillas de madera y aura por igual. El saiz de Carmine golpeó, golpeando a Jaune, porque Nora ahora podía ver quién era el hombre con armadura, pero él se encogió de hombros antes de abrir el escudo en su brazo izquierdo. Corrió hacia ella, desviando más estocadas de las armas proyectadas telequinéticamente, antes de bajar una espada hacia ella. Carmine era buena, Nora se lo concedería. Se apartó rodando, agarrando su saiz mientras se los acercaba. Ella paró los siguientes golpes, arriesgando algunos golpes propios. Se agachó cuando Jaune le golpeó la cabeza y golpeó con la derecha. El saiz miró el escudo de Jaune mientras alejaba el golpe, preparado para devolver el golpe con la espada. Jaune. Nora gritó en advertencia al ver a Mercury apuntando a la espalda de Jaune. Pero no tenía por qué haberlo hecho, porque en un movimiento que Nora nunca le había visto hacer antes, invirtió la empuñadura de su espada y empujó hacia atrás. Mercury retrocedió ante la repentina puñalada, pero Jaune giró con una velocidad inesperada, balanceando su escudo y golpeándolo en la cabeza de Mercury. El asesino tropezó hacia atrás mientras Jaune cargaba hacia adelante, balanceándose brutalmente. Nora intentó ponerse de pie y colocó una mano tranquilizadora en el brazo de la niña que ahora lloraba sobre su espalda. Había una salida a esto. Jaune había entrado como un ángel vengador. Por un momento se preguntó si eso era lo que Pirra había visto en él. Pero cuando vio a Jaune intercambiando golpes con Mercury y Carmine, se dio cuenta. Jaune no podría pelear así. A pesar de todo lo que había ganado en velocidad y habilidad cuando Atlas cayó, no podía luchar así hace una semana. Ninguno de ellos pudo. Sin embargo, Jaune había empujado a Mercury hacia atrás, casi atrapándolo en la esquina, cuando Carmine envió a Susais para golpearle la espalda. Se giró, apartó las dagas con su espada y cargó hacia Carmine como un tren de vapor. Ella recuperó sus armas, pero él chocó con ella, inmovilizándola contra la pared con un escudo brillante. Sus ojos se abrieron al reconocerlo. Lanzó un Sai a la cara de Jaune. Él retrocedió, evitando el golpe, pero dejándola escapar. Ella se alejó rodando, evitando otro golpe mientras lo hacía. Mercury, tenemos que rescatarlo. Su apariencia, su apariencia. Mercurio escupió. Cargó hacia adelante, lanzándose hacia Jaune con una furia renovada. Mientras Jaune bloqueaba los golpes de Mercury, Nora vio a Carmine poner los ojos en blanco y salir de la habitación. Menos 0-0-0, Mercury se lanzó hacia Jaune. Oh, reconoció al idiota rubio, a pesar de todo lo que había agregado a su atuendo. Entonces, había tenido suerte de encontrar alguna apariencia que le permitiera jugar con los grandes. Él se lo mostraría. Tal como le mostró a su querido papá. Bailó, golpeando al hombre con armadura, usando a Talaria para agregar poder a sus patadas. Sin embargo, Jaune logró bloquear casi todos los golpes, su escudo enfrentó casi todos los ataques. Y a los que no, los ignoraba, como si fuera una torre inamovible. Tal vez dicha apariencia. No cambió las cosas. Tal vez el idiota había encontrado algo, pero en el fondo seguiría siendo el tonto débil que siempre había sido. Una apariencia era una muleta, algo de lo que dependían los hombres inferiores. Eso le había dicho su padre cuando se lo quitó, lo mismo que cuando se rompió las piernas. Pero Mercury había sobrevivido y demostrado ser más fuerte que todo eso, como su padre había aprendido a su costa. Como Jaune aprendería también. Nunca había enfrentado lo que había enfrentado Mercurio, nunca había enfrentado el mundo como realmente era. No tenía lo necesario para sobrevivir. Mercury esquivó un golpe oportunista, sintiendo la espada pasar sobre su cabeza. Dio un puñetazo y, como esperaba, Jaune levantó su escudo para bloquear sus puños. Volteando hacia atrás, se balanceó sobre una mano mientras empujaba ambos pies directamente contra el torso de Jaune, golpeando al tonto mientras disparaba ambas botas. La explosión le valió un gruñido por su problema, mientras el hombre con armadura retrocedía tambaleándose. Pero antes de que pudiera gritar de triunfo, Jaune derrumbó su escudo y agarró uno de sus pies. Con un movimiento, Jaune logró despejar a Mercury, provocando que chocara contra una de las paredes opuestas. Ignorando el dolor, Mercury se puso de pie. Jaune ya estaba avanzando. Dejando a un lado la apariencia, el incauto claramente había mejorado. Pero Mercury recordó las lecciones de su padre, reforzadas por Cinder. Siempre hay que apuntar a los puntos vulnerables, y había más que considerarlo físico. Estos niños tenían corazones sangrantes. Eran débiles y se preocupaban demasiado el uno por el otro. Él sonrió cuando vio a la chica pelirroja levantarse de sus rodillas, con Summer Maiden arropada detrás de ella. ¿Crees que eres tan duro ahora? Se burló. Sí, has aprendido algunos trucos. ¿Pero puedes usarlos para protegerla? Hizo un gesto en dirección a Nora. Seamos realistas, no sería la primera pelirroja que muere bajo tu mando. La figura acorazada se detuvo. Ojos azules fijos en los suyos. Y Jaune arrojó su espada a un lado. ¿Se estaba rindiendo? Mercury no esperaba tener tanto éxito. Pero no, Jaune estaba alcanzando su vaina, donde Mercury ahora podía ver una empuñadura. ¿Eh? ¿No estaba usando su propia arma? Unos dedos acorazados se cerraron sobre la empuñadura y tiraron, sacando lentamente la hoja de su funda. La hoja se soltó y Mercury pudo ver que estaba rota hasta la mitad, terminando en un filo malvado donde había estado el resto de la espada. Por un momento imaginó que brillaba Carmesí, un simple efecto de la luz. ¿Una espada rota para un hombre roto? Mercurio se burló. Jaune no le respondió, simplemente sosteniendo su arma como si fuera una daga. Bueno, todavía no me has vencido. Corrió hacia adelante, inclinándose como para atacar a la derecha de Jaune, antes de girarse y lanzar una patada alta en su izquierda expuesta. Jaune levantó el brazo y agarró con fuerza la bota de Mercury. Mercury disparó a Talaria, pero Jaune ignoró el disparo y no lo soltó, su guante actuó como un vicio. Y mientras lo hacía, su mano brillaba aún más. Y Mercury sintió que su aura se encogía. ¿Qué estás haciendo? Gritó, mientras sentía que se hacía cada vez más pequeño. Mientras se sentía cada vez más pequeño, diminuto e indefenso. Mientras comenzaba a sentirse muy parecido a cuando su padre lo reprendió, cuando lo golpeó, cuando le robó su apariencia. El hombre con armadura no le respondió, pero levantó la espada rota por encima de su cabeza. ¿Qué vas a...? Mercurio gritó. La espada descendió. Mercurio se retorció. Su aura arrugada se hizo añicos cuando la hoja se hundió profundamente en el hombro que había empujado en su camino. Una lanza de fuego atravesó su carne. Cayó hacia atrás, finalmente libre del monstruo, y comenzó a arrastrarse hacia atrás mientras lo que parecía un verdadero demonio se abalanzaba sobre él. Un demonio de un mundo antiguo, olvidado hace mucho tiempo, su infancia. Dio una patada, logrando derribar esa terrible espada rota. Sin embargo, su enemigo no se detuvo y se cernió sobre él con manos brillantes. Mercurio intentó levantar un brazo protector pero no pudo bloquear el golpe mientras caía con fuerza. Su visión se volvió blanca cuando una explosión de dolor la atravesó. Sintió un golpe menor cuando su cabeza golpeó contra el suelo. Luego otro golpe. Esta vez sintió un crujido. Apenas podía ver, apenas podía abrir los ojos. Intentó levantar un brazo débil de nuevo, para rogarle que se detuviera, pero cuando sintió otro puñetazo en la cara, supo que la paliza no se detendría. Pero luego lo hizo. Menos 000, Nora abrazó a Jaune con fuerza alrededor de su cintura. No se hacía ilusiones de que Jaune no pudiera liberarse de su agarre en su estado actual, pero se aferró a él de todos modos. Detente. No hagas esto, Jaune. ¿Por qué no? Jaune gruñó positivamente. Si lo dejamos vivir, alguien puede morir por ello. Pero esto no es lo que eres. Es exactamente lo que soy. Él se volvió hacia ella. He matado mucho mejor que él. ¿Quieres que le detenga la mano? No, respondió Nora con voz más suave, sintiendo cada gramo de sus palabras. Para ti. Hizo una pausa, mirando hacia abajo, pareciendo de repente más inseguro que la fuerza de la naturaleza que había sido momentos antes. ¿Qué debemos hacer? Nora miró al sollozante Mercurio. Ella no lo amaba, había estado a punto de matar a Ren, pero había otros asuntos en juego, entre ellos el alma de su hermano. Él no puede lastimar a nadie de esta manera. Tomemoslo prisionero y averigüemos qué busca Salem, sugirió. Al menos no hagas esto delante de la chica. Jaune miró entonces y vio a Dawn, temblando donde Nora la había dejado junto a la estantería. Nora sintió que él se relajaba entre sus brazos. Mira, Dawn, dijo Nora. Jaune está de nuestro lado. No nos va a hacer daño. Se volvió hacia Jaune. Necesito ver a Ren. Está bien, ofreció Emerald, arrodillándose junto al chico en cuestión, aparentemente tratando de evitar mirar a Mercury. Está herido, pero está bien. Se giró y de repente lanzó un grito de alarma cuando algo se abalanzó sobre la ventana, algo que parecía a medio camino entre un pájaro y un hombre. Jaune rodó, levantando a Croce y a Mors, poniéndose de pie una vez más antes de que Nora pudiera parpadear, lista para el combate. Nora también se giró, pero se relajó cuando la forma terminó su transformación, revelando a Crow, con el heraldo en mano. Crow y Jaune se miraron por un momento, pero luego ambos se relajaron al reconocerse. No sabía que ustedes estaban en la escena, dijo Crow, antes de que sus ojos se agrandaran al contemplar la escena. Sus ojos los recorrieron, entre ellos las formas desplomadas de los cazadores renegados y un mercurio maltrecho llorando en el suelo, antes de que se volvieran para mirar a Jaune con sorpresa. Supongo que no estaba siendo arrogante después de todo. Nota del autor. Siempre parezco subestimar el número de palabras de mis próximos capítulos. Y no fue hasta que finalmente escribí este capítulo que me di cuenta de cuántas llamadas de scroll había planeado. Y enhorabuena a quien haya adivinado lo suficiente sobre los sentimientos de Jaune al dibujar Croce y a Mors, Malecari 125 en FFN ciertamente puede hacer una reverencia. El volumen 8 fue un poco heterogéneo para mí. Hay cosas que realmente me gustaron, otras que realmente no me gustaron, y esas no siempre parecen alinearse con las preferencias de otras personas, pero una cosa que si me gustó fueron algunas de las cosas que hizo en torno a las apariencias, dejando de lado la explicación pseudocientífica para Ruby. La evolución de las apariencias es un concepto interesante, y me gusta lo que vimos en el caso de Ren, y posiblemente en el caso de Crow, su repentina buena suerte al mirar el pin de Clover pareció presagiar una para él también. Siempre ha existido esta noción de que las apariencias, estar vinculadas al alma, reflejan la personalidad y el carácter, y tener esta forma en la que el desarrollo de nuevos poderes refleja y está concretamente vinculado al desarrollo del personaje parece tener mucho potencial de escritura, aunque sea uno que no estoy seguro de que muchos fanficción se hayan aprovechado. En el caso de Haune, su apariencia en primer lugar parecía ligada a eso. Surgir en un momento en el que desesperadamente no quería perder a otro amigo como perdieron a Pirra, le permitió amplificar las aulas de los demás, potenciando sus apariencias y brindándoles curación mejorada. Reflejaba su deseo de apoyar y proteger a sus amigos. Por supuesto, también tiene el potencial de aplicarse a él mismo, lo que podría volverlo monstruoso en combate, pero hasta ahora solo ha habido un par de ejemplos de él haciendo eso en el programa, aunque esos ejemplos muestran que definitivamente es posible, y como los lectores probablemente sepan que lo está haciendo mucho más en esta historia. Pero, ¿cómo respondería tal apariencia cuando su concepción de sí mismo, simbolizada al ver su reflejo en la espada justo cuando la desenvainó para matar a Penny, se hace añicos como lo hace Croce Amors? ¿Cuando no cree que pueda curar o salvar a sus amigos, y tal vez cree que solo puede herirlos? ¿Podría una concepción más negativa de su efecto sobre los demás empujar su apariencia en una dirección diferente? Ya no amplificar el aura de los demás, sino disminuirla. Por cierto, en Assemblance of Akeham especulé que, al magnificar la manifestación de la propia alma, ser amplificado por Jaune probablemente se siente bastante bien y estimula el ego. Por supuesto, si su apariencia ahora hace todo lo contrario, en cuanto a por qué Carmine Esclados lo reconocería, si bien no es idéntico, considere que desde la perspectiva del sujeto probablemente se parece mucho a la apariencia de la única persona a quien Carmine tiene lealtad, es decir, una tal Hidlian Asturias, que no no amplifica el aura, pero puede tomarla de unos y dársela a otros. Además, como debería quedar claro ahora, si bien esta historia trata sobre Jaune, en muchos aspectos el héroe de esta historia es Nora. Y dado que ahora no puede dar ningún spoiler, aunque de ninguna manera hemos descubierto todo lo que causó que Jaune sea así, ahora puedo vincularme felizmente a una de las obras de arte que parece haber alimentado a mi musa. Desafortunadamente, a FFN realmente no le gustan los enlaces, pero deberías poder encontrarlos si buscas humildadles en Tumblr y buscas una obra de arte llamada ¿Qué eres? Con una respuesta.